La banda estadounidense de metal progresivo Tool dio a conocer la decisión de cancelar definitivamente sus presentaciones debido a la incertidumbre por la reactivación de los eventos masivos, pues no consideran justo comprometer el dinero de sus fans ante la crisis económica que ha traído consigo la pandemia. Asimismo, los músicos expresaron sus deseos de volver a tocar para su audiencia y celebrar en conjunto el regreso a los escenarios con sus clásicos, así como nuevas canciones que se incluyen en el reciente álbum Fear In O'Column, que lanzaron luego de 13 años de ausencia. En tanto, Tool informó que en los próximos días, aquellas personas que hayan comprado su boleto recibirán un correo electrónico que notificará la cancelación del evento y la forma de recibir el reembolso.